Desde Sandino le saludo Lloviando está mi mundo Con jazz y el ángel bueno Empieza mejor momento En su canal encontrarás Lo más lindo de mi pueblo Historias que te harán soñar Mil pinceladas del cielo Vamos a bailar No dejar de reír Todo el amor Aquí vas a sentir Las calles llenas de vida Tradiciones a montón Un aire fresco respira En cada rincón Vente y vamos de la mano A descubrir cada rincón Con jazz y el ángel bueno